Azteca América Tuxon presenta el primer aniversario de Arriba Tuxon, que lo disfrute. Hola queridos amigos de Tuxon, bienvenidos a su programa. Hoy tenemos un programa muy especial, estamos de aniversario, que gusto de saludarlos, yo soy Esperanza Madrid. Y Paola Blumenkron y les aseguramos que en esta tarde se van a divertir bastante. ¿Qué les parece si arrancamos su programa de Arriba Tuxon con el grupo Tesoro? Arriba, corriendo cuando llego yo, para bebida, para darle una sonrisa de cereza, para el dolor de cabeza, todo lo que quieras lo traigo yo, te lo traigo yo. Lo que duro sabes, es que yo me muero, por probar sus besos, mi niña. Ay, yo me derrito, como un heladito, cuando yo te miro. Dame tu vida, tus sueños, amor, yo te daré un raspallito de limón, ya que en la noche yo puedo dormir, si te pudieras tener, abusada junto a mí. Raspado de fresa, ven mi negra, raspado de uva, no te hagas la dura. Raspado de fresa, ven mi negra, raspado de uva, no te hagas la dura. Ay, niña, pa' darte una sonrisa de cereza, pa' el dolor de cabeza, todo lo que quieras lo traigo yo, te lo traigo yo. Lo que tú no sabes, es que yo me muero, por probar sus besos. Mi niña, ay, yo me derrito, como un heladito, cuando yo te miro. Dame tu vida, tus sueños, amor, yo te daré un raspallito de limón, ya que en la noche yo puedo dormir, si te pudieras tener, abusada junto a mí. El primer aniversario de Arriba Tucson es traído en parte por Sports Bus Haircuts, Southwest Wireless, Gises Boutique, Tap Royale y Vivas Caribe. Estamos de regreso en su programa de Arriba Tucson, festejando nuestro primer aniversario, encantadas de la vida que usted nos está acompañando, porque usted es nuestro invitado especial de esta noche espectacular. Así es, y así de espectacular. Bueno, esperemos que ustedes compartan junto con nosotros nuestra ponida, aunque nos vemos muy bien. ¿Qué te parecen nuestros vestidos? A mí me encantó tu vestido, debo de admitirlo, Esperanza. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Qué te pareces? Invitamos a los responsables de que nos veamos tan guapas el día de hoy, los propietarios de Giselle's Boutique, Wendy y Guillermo. Muchísimas gracias y por supuesto también a nuestras modelos invitadas, nuestras modelos guapísimas. Pásenle chicas, Wendy, qué gusto saludarte, Guillermo. Muchísimas gracias por acompañarnos con todo su equipo. Les paso el micrófono y nos ponemos cómodos. Así es. Chicos, ustedes han estado con nosotros este año de Arriba Tucson y les queremos agradecer porque sin lugar a dudas ha sido un apoyo tremendo para todos nosotras, pues son los encargados de vestirnos siempre de gala y fabuloso de que estén en esta tarde con nosotros. Así es, así es, así es. Como te digo, estamos muy agradecidos con Azteca por todo lo que han hecho por nosotros y ahí estamos para servirles para hacer. Así es. Ustedes tienen vestidos para todo tipo de eventos, si no me equivoco. Todo de eventos. El vestido que tiene mi niña es de Mary's Bridal. Qué belleza. Y eso toma dos semanas para llegar, así que ahí pueden venir a escoger y rápido. Así, en diferentes colores. Diferentes colores, estilos. Este es un nuevo estilo que acaba de entrar. Eso es muy importante porque ellos se mantienen, son muy vanguardistas y se mantienen a la moda ustedes, ¿no? Así es. Y sabes que me encanta del Giselle Boutique que siempre tienen vestidos para toda la ocasión. Por ejemplo, aquí nuestras chicas nos están modelando algo que se puede usar tanto para proms, pero también como para ir a una boda. Las Bridesmaids ahora están utilizando algo muy glamuroso. Platíquenos un poquito más acerca de las opciones que vamos a poder encontrar al ir a Giselle Boutique. Ok, el Giselle Boutique no nomás tenemos vestidos, tenemos también tuxedos, negros, smoke, el niño también ha estado modelando uno. Para mí también, yo aquí es un tuxico tan guapo que se me quiere esconder atrás del vestido, pero no lo voy a dejar. Así es. Tenemos tuxedos, tenemos negros, smoke, blancos y para todos, ahí tenemos para todos. Muy bien, para todos y para todas las edades. Y algo muy importante que nos estabas platicando fuera de cámaras, que ustedes importan vestidos no solamente de Los Ángeles, sino también de otras ciudades. Sí, tenemos de, de, mandamos traer de New York, de Chicago, de Texas, también de California, mandamos traer. Ok, algo muy importante, una excelente opción para un evento. Claro que sí, porque uno de los problemas que tenemos nosotros las mujeres, especialmente las chicas estarán de acuerdo conmigo en los proms. ¿No te quieres ir con el mismo vestido? ¿A veces llega una chica con el mismo vestido que ya está en los ratos? Ajá. Y yo, para las escuelas de proms, yo nunca dejo que una niña se lleve el mismo vestido en la escuela. ¿Qué tal? Les digo. Es un servicio personalizado. Muy bien, muy bien. Y también, si no me equivoco, ajustan los vestidos a las necesidades de cada persona porque todos los cuerpos son distintos. Así es. Ok, pues muchísimas gracias, Esperanza. Excelente opción, ir a Giselle Boutique. Yo los invito a que vayan y visiten a Giselle Boutique porque es un trabajo que hacen excelente y con el mejor servicio para el cliente. Así es. Muchísimas gracias. Ustedes marcan la diferencia. Gracias a Giselle Boutique. Continuamos con más aquí en su programa de Arriba Tuxón. Arriba Tuxón. ¡Ey! 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 Estás viendo Arriba Toxón, edición aniversario y estamos de fiesta, están con nosotros, nada más y nada menos que... Los chicos de Viva Caribe, ¿cómo están chicos? Bienvenidos. Gracias, gracias. A ver chicos, preséntense para que la gente nos conozca un poquito más, ¿Viviana? Sí, mi nombre es Viviana y pues soy una de las dueñas de Viva Caribe. A ver, y por acá el tremendo... Muy bien, y acá el propietario guapo aquí. Muchas gracias, muchas gracias. No, pero me llamo Steven Ventura y soy el otro dueño, somos una pareja y una colaboración familiar. Así es, una fusión caribeña muy buena, porque si no me equivoco, presumen a todo el público de Toxón, ¿de dónde son originarios los dos? Yo soy colombiana. Dominicano. Y me imagino que esto lo vemos proyectados en el lugar Viva Caribe, ¿verdad? Que sí, guapísimo los dos. A ver, cuéntenos, ¿qué tiene Viva Caribe para ofrecerle a nuestro público? Bueno, en la cocina se encarga ella y ahí eso es el detalle muy importante que ella tiene. Ok, pues ahora sí las mujeres al poder. Viviana, platícanos un poquito más. Bueno, nuestra comida es caribeña, tenemos un poquito de todo. Tenemos las empanadas colombianas que son de pollo, de carne, de queso. Tenemos la bandeja paisa, que es un plato muy típico y tiene muchos, es como un poquito de cada cosa. ¿En qué consiste un poquito de cada cosa? El chorizo colombiano, tiene este maduro que viene siendo el plátano macho. El plátano macho. Sí, el plátano macho. Tiene arroz, tiene frijoles y aparte también tiene carne molida, un huevito y una arepa colombiana. Guau, qué rico. Un plato muy típico, pero suena delicioso. Así es. Y bueno, Steven, a ver, si ella se encarga de la comida, yo me imagino que tú puedes ser el encargado un poquito más del entretenimiento. Pues sí, este... Tiene la cara que sí, que no sabe. De tremendo. A ver, platícanos un poquito más, Steven, acerca de lo que podemos encontrar. Bueno, ahora mismo tenemos lo que es la noche latina en los sábados, donde se toca el merengue, la bachata, la salsa, el reggaetón, es un poquito de todo. Ajá. Mi familia es originalmente de la República Dominicana y es lo que uno vive. Bueno, pues el reggaetón nació en el Caribe, también la bachata, todos podemos disfrutarlo y qué mejor que en Vivas Caribe. Es una excelente opción para todo el público, me imagino que mayor es edad, el restaurante es para toda la familia, cuéntenos un poquito más acerca de eso. Bueno, tenemos un concepto diferente, aparte de esa música que no se oye en ningún otro lado. Claro. Tenemos lo que es un estilo botana. Ok. Se sirve comida, la cocina cierra a las 10, pero abre otra vez a las 12. Guau. Para que así nadie tenga que irse para ningún otro lado. Baila, bebe y come a la misma vez. Guau. Ya me vi. ¿Qué te parece, Esperanza, si seguimos el festejo en Vivas Caribe? Claro que sí. ¿Qué te parece? Te invito y nos vamos a disfrutar una muy buena opción aquí en Tucson Vivas Caribe. Por lo tanto, continuamos con más de nuestro programa de aniversario en Arriba Tucson. ¡Gracias, chicos! Bienvenidos y muchas gracias, Viviana, Steven. ¡Muchas gracias! ¡A bailar se ha dicho! ¡Eh! 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 El primer aniversario de Arriba Tucson es traído en parte por... ...Southwest Wireless, G-Sales Boutique, Tap Royale y Vivas Caribe. Queridos amigos de Tucson, estamos de aniversario, estamos de fiesta. Nuestro programa cumple un añito. Así es. Si usted quédese con nosotros, póngase cómodo porque tenemos muy buena información. Entre las cuales le quiero comentar, ¿ha escuchado ese comercial que dice, ¡Pare de sufrir, lléveselo a Ramón! Pues, precisamente, estamos hablando de Arizona Radiadores y Mofles. Y están con nosotros Ramón y Anita. ¡Bienvenidos! ¡Muchas gracias, Lucía! Gracias, gracias. Pase de sentarse. Anita, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos en este su programa de Arriba Tucson. Platíquenos un poquito más acerca de Arizona. Bueno, gracias a ustedes. Primeramente quiero felicitarlos por su nuevo año y por este bonito programa que tienen ustedes y por este precioso público que tienen. Así es. Bueno, nuestro negocio, tenemos 22 años, estamos ubicados en Cuarta Avenida y Calle 28. En la pura esquina, ahí no tiene pierde. Nuestro trabajo, somos especialistas en redadores, Mofles, área de condicionado, mecánica en general, virus eléctricos, Tuna, lo que le suene a su carro, ahí con nosotros. Perfecto. Y muy confiable, sobre todo, porque yo, la verdad, escucho la queja de mucha gente que van con mecánicos o que van a talleres y, la verdad, pues, les quieren robar. Claro, y es lo que queremos decirle a tu público, que somos un taller honesto, con mucha experiencia, todos los trabajos son garantizados, buenos precios, ahí estamos. Pues, y cualquier problema, si arreglamos algo y el carro sigue fallando, ahí estamos para arreglárselo y está garantizado el trabajo, desde luego. Trabajo 100% garantizado y calidad y servicio, 22 años, lo respaldan. Entonces, señores, ¿qué está esperando? Mejor vaya con Ramón, que ahí los van a atender de maravilla. Claro, así es. Nuestro teléfono es 791-3588, ubicados en 1721 Sur Cuarta Avenida y esquina con la calle 28. Perfecto, pues, para cualquier problema de su automóvil, ya lo sabe, Arizona Radiadores y Mofles. Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, problema con su auto, troque o camión. ¡Pare de sufrir! ¡Lléveselo, Ramón! ¡Pare de sufrir! ¡Ya lo sabe! Y nosotros a divertirnos, porque estamos de fiesta en este primer año. Gracias. Sigue la diversión. ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Eh, eh! Listen, letra... ¡Vamosla más, seguidas! ¡Que! Ah, Ruido. Todo esto es último. Aniversario, estamos de pie, estamos cumpliendo un añito, gracias a ustedes. Así es, muchísimas gracias por su preferencia y quédense con nosotros porque usted es nuestro invitado especial. Y hablando de grandes invitados, démosle la bienvenida a dos chicas guapísimas, Mabel y Laura. Que vienen del Estudio Salon. Chicas, gracias por acompañarnos. Qué gusto que estén con nosotros. Muchísimas gracias. Bienvenidas. Bienvenidas a su fiesta. Gracias. Gracias, gracias por acompañarnos en este añito. ¿Qué les parece si nos ponemos cómodas y gustan pasar? Vamos a tomar asiento y vamos a platicar un poquito más acerca del Estudio, que me han platicado que es un lugar increíble, sobre todo cuando las mujeres nos queremos poner más guapas de lo que estamos, así como ustedes, chicas. Sí, claro que sí. Cuéntenos, chicas, ¿qué tipo de servicios ustedes ofrecen en su salón? Bueno, el Estudio Salón es un nuevo salón que acaba de abrir apenas hace cuatro meses. Somos vanguardistas 100%. Muy bien, eso nos gusta. Un salón sencillo, elegante, en el que resaltamos tu belleza natural, no te transformamos. Me gusta. Cualquier persona que vaya ahí, tenla su vida, que sea linda y contenta. Es algo muy importante, sobre todo cuando queremos cambiar el look, que ya se están aproximando las fiestas decembrinas y todos estamos buscando finalizar el año con un look diferente para comenzarlo con una mejor actitud de esperanza. Así mismo, y si no me equivoco, ¿ustedes es un salón para toda la familia? Para toda la familia, hombres, mujeres, niños, damas hermosas, sobre todo, que necesitan su nuevo look para las nuevas temporadas. Como te digo, somos vanguardistas 100%. A ver, platícanos un poquito más acerca de los servicios que van a poder encontrar. Aparte de cabello, realizar corte, ¿cuáles son todos los servicios? Hacemos, más que nada nos especializamos en extensión de cabello, extensión de pestañas, depilación de cuerpo entero, cara. Estamos ubicados en 5321 Sur 12 Avenida, entre 12 y Nebraska. Comentabas que hacen, que ustedes ponen extensiones, cualquier tipo de extensiones, porque en estos días han salido más y más técnicas. Las técnicas más modernas, las que no te dañan el cabello, completamente, desde que te la pones, la sientes completamente cómoda, natural. Y, como te digo, 100% el último grito de la moda. Qué bueno, qué bueno, algo que siempre vamos a estar buscando y pues estar a la vanguardia es algo que las mujeres andamos, miren, buscando por todas partes y qué bueno que ya está con nosotros la historia, Salón. ¿Y qué mejor que usar buenos productos, productos de calidad para nuestro público, para nuestra comunidad? Claro que sí, perfectamente para cuidar el cabello. Naturales, Salern, es uno de nuestros productos que usamos, muy buenísimo para el cabello. ¡Wow! Muy bien. Muchísimas gracias, chicas. Las invitamos a que sigan disfrutando de su fiesta, porque esta fiesta es de ustedes. Muchísimas gracias, las invitamos a que pasen, chicas. Y sigan disfrutando de la comida y de toda la diversión. Claro que sí, gracias. Gracias a la historia, Salón. Y precisamente Nayeli nos va a acompañar a la fiesta, porque seguimos de aniversario aquí en su programa de Arriba Tuxión. Y un gran amigo de nosotras, de nuestra casita, es un señorón, consentido por todos ustedes. Y muy conocido también. ¡Exacto! ¡Ramón Torres! ¡Ramón Torres! ¡Venga, venga! ¡Eh! 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 ¿Cómo están, Ragón? Muy bien. ¿Cómo estás usted? ¡Ramón, bien guapo! ¡Qué bárbaro! ¿Qué bárbaro? ¡Qué guapo! No, pero más o menos el viaje todavía se conserva. ¡Muchas gracias! Me caí una planchadita poquito, así, más, tantito. ¿Han venido al Estudio Salón? Ah, sí, claro. Ah, sí, sí. Querían que usen el pelo, pero no lo quisieron. A ver si cómo me ponen. Una peluca. Vaya por las exenciones. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, como Pancho Villa y como con dos mujeres a la orilla. Ramón, platíquenos. Mira. Eso nos encarga. ¡Mira, Ramón! Eso toma en serio eso de ponerse cómodo, ¿no? Estamos encantadas porque nos estás acompañando. Tú sabes, tú también tienes su programa de estrellas en Arizona y pues un año se dice fácil, pues es de mucho trabajo. Al contrario, encantado de estar con ustedes. Un placer poder celebrar con ustedes su primer aniversario. Sé que ha sido muy difícil, ha habido cambios, pero cambios positivos. Qué bueno que está Esperanza con nosotros ahora también. Después de las devagaciones se integró a esto. Y es bueno, estoy contentísimo de ser parte de Esteca América. La gente nos ha aceptado súper bien. Nosotros también, gracias, ya tenemos 56 programas grabados ya, ¿no? Ahorita acaba de pasar uno y mañana vamos a presentar otro. Vamos a presentar el Disney. No hay pena porque no habíamos tenido tiempo de presentarlo. Pero estamos muy contentos de ser parte de esta gran familia. Y estamos muy contentos de tener a ustedes aquí también. Que somos, pues, parientes, amigos, vecinos, hermanos, de todo. Ramón, y cuéntenos, ¿qué nuevos proyectos trae Ramón Torres? Bueno, echarle ganas a Estrellas en Arizona, agradecerle a nuestra gente que nos permite entrar a sus hogares domingo, los sábados, los domingos, el sábado, en la madrugada, los domingos, la madrugada. Muchas gracias a toda la gente que se desvela con nosotros y a la gente que ha creído en este programa, a todos los patrocinadores, también a los artistas que nos prestan las oportunidades que nos dan los empresarios. Estamos súper contentos por la aceptación que nos ha dado la gente, ¿no? Esto es muy importante. Y me siento muy agradecido y bendecido de ser parte de ustedes. La gente nos ha estado muy bien. Estoy muy contento con el nuevo cambio a donde estamos llegando. Estamos entrando en más hogares día a día. Y esto es muy importante y me gusta esto porque empezamos juntos y estamos en la pelea. Le gusta y se le nota. Cuéntanos un poquito más acerca de la música tuya. Bendito de ser que empecé a cantar desde muy jovencito, como tenía 11 o 12 años, y con muchos grupos de hogares, la edad, la amistad, la raza, jazmín, horizonte, muchísimos grupos. Entonces grabé muchos discos, tengo muchos discos, 45, para lo que no los conoces. ¿Qué tal, eh? Tengo LPs y también tengo 5 CDs, ¿no? Dejé mi carrera de cantante porque las obligaciones que tenía no me permitían salir de viaje. Me estaban tocando unas rudifusoras, querían que fueras a cantar. Y no podía, tenía muchos compromisos con la empresa que trabajaba antes. Y los negocios que Dios me permitió tener. Entonces, pero sí tengo dos discos grabados que si Dios quiere los voy a empezar, los voy a sacar ahora en enero. Ándale, pues. Una de las canciones que yo recuerdo que me encanta es la del Marquero. ¿Te gusta? A mí me gusta mucho. ¿Cómo va? ¿Cómo dice Marquero? No les hace, me hace así, me hace así, me hace así, ese es un homenaje a los sapsos que gracias a Dios la gente ha aceptado mucho. ¿Por qué? Porque los sapsos de Agua Plata son ahora, tienen una trayectoria grandísima. Se me ocurrió hacer, antes de que se muriera el Pancho y el Ichi, también de los integrantes de ellos, les pedí permiso y dijeron, está bien, ¿por qué no hacer un homenaje a los sapsos con banda, no? Y gracias a Dios la gente lo aceptó muchísimo. Lo tuvimos que parar, pero lo vamos a volver a sacar y vamos a sacar la continuación que tenemos también del homenaje a los sapsos. ¿Y por qué no presenta este video para irnos? Bueno, para toda la gente que nos está viendo, aquí les dejo, el marcianito les hace así. Ha llegado aquí a la tierra, un marciano singular. Cierren ventanas y puertas, porri que los puede agarrar. Tiene un ojo solamente, es algo muy peculiar. Se confunde entre la gente, ya usted lo puede engañar. Les hace así. Continuamos en Arriba Tucson, en tu programa de aniversario, porque lo estamos compartiendo junto con ustedes. Así es, estamos de festejo y acabamos de ver el video de nuestro gran amigo Ramón Torres, el del marcianito. ¿Qué te pareció, Fabricio? Aquí tenemos a un muy buen amigo de Ramón Torres, de años, años, años. Yo conozco a Ramón Torres desde hace muchos años, desde que llegué a Tucson, y el marcianito es increíble, me fascinó desde la primera vez que lo hice. Así es, y Fabricio, yo sé que aquí vienes con una razón muy importante para que todo el público de Tucson, pues, tome en cuenta algo delicioso, exquisito, que se va a poder saborear. Que nos gusta a todos. A ver, cuéntanos, Fabricio. Eso es muy cierto, desafortunadamente la señora Lisa Santos de Lisa's Beauty Cupcakes, por motivos ajenos a su voluntad, no se pudo hacer presente, pero conocedor y haber probado sus ricos, ricos cupcakes, me da la fuerza suficiente para atestiguar el sabor tan agradable, tan increíble que tienen esos productos. De todos los sabores posibles, ha habido y por haber. Qué rico, qué rico. Y a ver, Fabricio, usted que ya probó todos los deliciosos cupcakes, cuéntanos, ¿hay variedad de sabores que presentan en eventos? Platíquenos un poquito más. Sí, sí, los eventos disponibles, ella está disponible para cualquier clase de eventos. Ok. Los sabores, todos los sabores imaginables, de todas las frutas, productos naturales, todo orgánico, dietético, miren, miren. Ah, qué bárbaro, Fabricio. Usted está insumiendo la figura. Pero no se limita nada más en cupcakes, me imagino que... Especialmente, especialmente en cupcakes. Ella tiene pasteles también en la oportunidad y ella elabora cupcakes de acuerdo al pedido que le hagan, ¿sí? Ok. Y ella está ubicada en la... Permítanme, yo me quito las gafas porque las gafas son de adorno en este momento. Muy bien. No, ¿me entiendes? Ella está ubicada en el 3421 Norte de la Primera Avenida y para pedidos para eventos especiales en el 520-305-1321. Perfecto, pues muchísimas gracias, Fabricio. Y ahora sí, ¿qué te parece si nosotros encargamos unos cupcakes para el cumpleaños del próximo sobrinito que tengo? ¿Vas a ser tío otra vez? ¿Vas a ser tío otra vez? Felicidades, felicidades. Fabricio. Mencionen mi nombre y les darán un 50% de suerte. Ah, perfecto, pues ya no saben. Fabricio les contó. Fabricio, ¿y qué le ha parecido la fiesta? Increíble, un ambiente increíble. Así es. ¿Qué le parece si vivimos de pachanga? Pues sigamos. Vamos a seguir bailando. Muchísimas gracias, Fabricio. Y seguimos con más en Arriba Tucson. ¡Eh, eh, eh, eh! El primer aniversario de Arriba Tucson es traído en parte por Sports Bus Haircut, Southwest Wireless, Gisex Boutique, Tap Royal y Vivas Caribe. Agradecemos al Consulado de México en Tucson que siempre mantiene informado a todos ustedes nuestra familia de Tucson, Arizona. Y por eso está aquí Sebastián Galván que nos viene a platicar acerca de los servicios con los que puede contar el público al acercarse a ustedes. Sí, muchas gracias. Pues amigos, como bien saben, el Consulado está aquí para atenderlos a todos ustedes. Desde servicios de documentación como puede ser trámite de pasaporte o matrícula consular, registro de nacimiento, apoyo en casos de emergencias, apoyo en crear negocios, hacer negocios. No solamente aquí en Tucson, sino en México. Una gran variedad de eventos culturales. Es decir, hacemos muchas cosas. Y estamos muy agradecidos y esperemos que sigan atentos aquí Arriba Tucson para que conozcan no solamente los servicios que ofrecemos, sino los eventos que se vienen que estoy seguro van a ser de gran interés, no solamente para ustedes, sino para sus familias y para todos sus amigos. Claro que sí. Muchísimas gracias Sebastián. Siempre todos los sábados te podemos encontrar aquí. El público se puede acercar a ustedes a través de la página y toda la información que ustedes diario nos proporcionan. Sí, así es. Tenemos página de internet, tenemos página de Facebook, de Twitter. Pueden llamarnos al teléfono del Consulado, 882-5595. Estamos aquí para servirles amigos. Estamos aquí por ustedes. Muchísimas gracias Sebastián. Y sobre todo, información confiable. Exactamente. ¿Verdad? Claro que sí. Exactamente. Muy bien. ¿Y qué te ha parecido nuestra fiesta, Sebastián? Una gran fiesta. Estamos muy honrados de ser parte de todo esto y es que continúe la fiesta. Claro que sí. Un poco de los antojitos que tenemos allá afuera. Ya, muy ricos. Ok. Bueno, pues, ¿qué te parece si te invitamos a que sigas celebrando nuestro añito de Arriba Tucson? Mientras tanto, continuamos con más aquí en tu programa. Muy bien. Muchas felicidades. Ok. Vamos con más. ¡Vamos con más aquí en Arriba Tucson! Estamos de aniversario. Nos queremos tomar unos segundos para agradecerles a ustedes en casita por su preferencia. Muchísimas gracias. Sin ustedes no hay programa. Así es. Muchísimas gracias por cada sábado estar con nosotros en Punto a las 11.30 de la mañana. Y en este su programa especial, programa aniversario, ya en la tardecita, este sabadito rico, que le esté pasando muy bien, que le esté disfrutando bastante con todos nuestros invitados. Y recuerda, para estar en sintonía, agréguenos en el Facebook Arriba Tucson o también visita nuestra página AztecaTucson.com, donde va a checar todas las promociones que constantemente tenemos para todos ustedes. Claro que sí. No solo eso, pero pueden ver nuestros programas, fotos y la demás programación de vagaciones, Estrellas en Arizona, con Mari Rávago. Exactamente. Todo para mantenerse informado, AztecaTucson.com. Y una gran amiga de nuestro programa es Nayelín Olivares, que también creció junto con nosotros en este añito y viene a platicarnos acerca de una promoción muy buena. Bienvenida a tu programa, Nayelín. ¡Ese ánimo! ¡Guapísima nuestra güerita! ¡Hola! ¡La güerita bella de casa! Nayelín, siéntate, platícanos. Tú formas parte de este programa de Arriba Tucson. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este año. Muchísimas gracias a ustedes también. Yo estoy súper contenta, pues, estar con ustedes en este año, el primer aniversario y, pues, echándole ganas yo también junto con ustedes. Que sean muchos años más, ¿eh? Claro que sí. Espero, por favor, de Dios, así sea. Nos traes información muy importante acerca de celular. Sí, les traigo una información muy importante, una promoción del bus MOVO. Se llama Software Wireless Bus MOVO, lo cual se encuentra localizado en 5433, 12 Avenida Suite Número 3. El precio de ahorita es $35 a mes, son llamadas ilimitadas, textos y datos sin límite. ¡Ay, eso es muy bueno! Vivimos en unos tiempos en los que la verdad nos tenemos que mantener comunicados. Exactamente. Los niños ya quieren su celular, así es que yo he escuchado que Bus MOVO tiene muy buenas ofertas para planes de familia. Sí, para más información, más ofertas, vayan a visitarnos a la dirección que les acabo de dar y próximamente en 1841 West Ajoe Suite Número 4. Dos localidades cerca de usted. Aproveche las excelentes promociones de telefonía celular y, pues, para mantenerse comunicados. Y a nosotras, las mujeres, que nos encanta hablar por teléfono y textos sin límites y datos, eso es algo impresionante. Así que ya lo sabe, excelente recomendación que nos trae Nayelín. Exacto, para dormir con el teléfono y sin límites. Ah, eso es todo. Muy bien. Nayelín, ¿cómo te la estás pasando en nuestra fiesta? Ay, come, come y a gusto y baile, baile por allá. Ah, perfecto. Pues, a seguir bailando y a seguir disfrutando que este aniversario todavía continúa. Venga, bravo. Claro, hay que seguirle. Venga, bravísimo. Gracias, Nayelín. Gracias a todos ustedes. Seguimos con más aquí en su programa de Arriba Tuxot. Uh. Eh, eh, eh. Rupa. Toro enamorado de la luna Que abandona por la noche la maná Y es mi un claro de amapola ya... A ver, yo le digo. Pero sopla que, eh, que desde que salió la moda de soplar, el que se quema es porque quieres. Qué buena. Mmm. Está buena. Ay, Dios santo, el sabor, delicioso. Esta es la mejor paella que yo he probado en mi vida. ¿Sí? ¿Nos das permiso para servirla entonces? Bueno, le voy a dar permiso, eh. Muchísimas gracias, Vicente, un placer. Un beso a todos. Lleno de celebración, lleno de alegría y muchísima diversión, que tú te pasaste bastante bien en la paella, Esperanza. Muy, me la pasé de lo mejor. Me fui al Festival de Flamenco, como ustedes ya pudieron ver, la paella estuvo deliciosa. Le mandamos saludos a Marita y a Vicente, que nos trataron de súper lujo, al igual que su muy atento personal. Los invitamos a que vayan y los visiten. Y hablando de buena comida, riquísima comida, te cuento que está por aquí taquería Porfis en casa con Ana Paz. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Qué gusto, Ana. Bienvenida, Ana. Gracias por acompañarnos. Pero si gustas tomar asiento, vamos a ponernos cómodos para platicar un poquito más acerca de esta gran taquería originaria de Nogales y que la tenemos aquí en Tucson desde hace unos añitos. ¿Cómo estás? Sí, claro que sí. Muy bien. Gracias por invitarnos. Gracias por la invitación. Estamos, pues, de hecho, estamos aquí festejando el primer año. El primer añito de Riva Tucson. Nuestro primer aniversario. Felicidades. Gracias. Y estamos aquí también para decirles que taquería Porfis, pues, pueden encontrar sus tacos, vapor, dorado, chimichangas. Hay una variedad de tacos, tortas, quesadillas, lo que quieren, que ya tenemos 15 años aquí en Tucson. ¿15 años? ¿Qué les parece? Sí. Y ya tenemos también nuestra segunda localidad. Qué padre. Que yo me recuerdo que también pueden participar en eventos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita estamos de festejo de un añito de Riva Tucson, pero si la gente tiene un evento, ustedes pueden acudir con ellos. Claro que sí, tenemos, les podemos ayudar con la comida para sus eventos, para que, para que no se, no, ya ves que es un estrés la comida. Es una comida. Mucho. Y nosotros hacemos los eventos. Tienen paquetes para el público. Paquetes para el público. Somos bien flexibles. Tenemos personas que los dan, no los, no nomás los dejamos y ya. Exactamente. Muy bien. Oye, qué mejor. Porque está uno atareado con todo lo de la fiesta y bueno, porque la mayoría de la gente que va y lleva y hace pedidos en casa, pues tú lo tienes que servir. Ana, cuéntanos, ¿qué hace Taquería Porfis diferente a las demás taquerías? Bueno, aquí tenemos tacos al vapor que aquí en Tucson no se ven. ¿Tiene vapor? No se ven, los tacos dorados son muy caseros, las chimichangas también. Son tortillas preparadas especialmente para nosotros, las traemos, las importamos desde México para acá. No cualquiera tiene estas tortillas maquísimas y no son tacos de asada, son deshebradas con papa y todo, 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 todo. Todo se hace al día. No es lo típico. No es lo típico. Muy bien. Aquí veo que nos trajiste, si no me equivoco, este es un taco al vapor. Este es al vapor. Las chimichangas. Estas son las chimichangas y estos son los dorados. Qué rico, qué rico. Y pues vemos que también viene mucha familia tuya acompañándote, echándote porras porque es un negocio familiar y que transmite la buena energía en cuanto llegas al lugar que es una experiencia riquísima, inolvidable. Ahí somos un, tenemos pues desde que te digo 37 años ya y es pura familia, lo que es de receta de familia y se va de familia en familia y hasta ahí. Y yo ya he tenido la oportunidad de ir, así que vayan a que los traten como en familia, vayan y coman rico en taquería porfis. Así es, saludos a toda la gente de Nogales, Sonora, de Nogalitos, como decimos, de cariño. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a ustedes por invitarme. Y gracias a taquería porfis, pues ahora sí, provechita toda la gente que está comiendo, ¿qué les parece? Claro, vayan a taquería porfis y ahora a dos localidades, por favor. Muy bien, nosotros por lo pronto vamos a degustar, continuamos con más de nuestro programa especial de aniversario en Arriba Tucson. ¡Gracias! 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 Saludo ¡Gracias! Muchísimas gracias chicos por acompañarnos El grupo Tesoro, ¿cómo estamos? ¿Cómo han estado Eficio? Cuéntanos ¿Hace tiempo que no los vemos? Bueno, todo nos está yendo muy bien, cada vez tenemos más sitios Donde estamos tocando y todo está progresando bien Muchas gracias por invitarnos Es la tercera vez que nos acompañan en su programa de Arriba Tucson Muchísimas gracias porque han formado Parte de este aniversario ¿Cómo se sienten? ¿Cómo los ha recibido el público de Tucson? Oye, muy bien, o sea Nosotros tocamos aquí muchas veces por semana Alrededor de 4 o 5 shows a la semana Y la verdad es que ha sido Un buen hogar para nosotros ¡Wow! Pues muy bien, ¿en dónde es donde Tocan ustedes para el deleite de la gente que no sabe? Nosotros tocamos en muchos sitios La mejor forma de saber dónde vamos a tocar Es visitar tesorotuxon.com Pero tenemos un show Esta noche que va a estar buenísimo Deberían de ir Va a ser en Mr. Heads, Downtown Comenzamos a las 10 Así que los invito a que vengan ¿Algunos nuevos proyectos que trae el grupo Tesoro? Bueno, claro Nosotros estamos progresando Y haciendo más canciones Ya estamos Nosotros sacamos un álbum El principio de este año Y ya estamos más o menos A la mitad del material para el próximo Así que bueno Sigue siguiendo trabajando fuerte Pues enhorabuena Muy bien Una muy buena opción para la gente Exactamente La verdad que es un excelente grupo Excelente música Muy buena calidad Muchísimas gracias por acompañarnos en este aniversario Esperando que se queden con nosotros en el programa Muchísimas gracias a ustedes Y por supuesto invitándolos a que regresen Porque a nuestro público les gusta mucho su música Me encantaría Bueno, pues ellos son el grupo Tesoro Muchísimas gracias por acompañarnos Se van a quedar con nosotros un rato más Pero mientras tanto Continuamos con más aquí en su programa de ¡Arriba Tucson! El primer aniversario de Arriba Tucson Es traído en parte por Sports Bus Haircuts Southwest Wireless Gisez Boutique Tap Royale Y Vivas Caribe ¿Y qué les parece si a continuación Invitamos a una gran amiga Que nos ha acompañado en algunos programas Y que nos viene a platicar acerca de un proyecto Bastante interesante Que a usted le va a importar muchísimo Y ella es Fátima Cicet ¡Fátima Cicet, qué gusto! Ella siempre con proyectos nuevos y diferentes ¡Hola! Pase, pase Y por acá Elisa Muchísimas gracias por acompañarnos Que es estudiante en la academia Pero ¿Qué les parece si a continuación Muy bien, las invitamos a ponernos cómodas, chicas? A ver Aquí tienes Fátima Cicet Gracias Pues primeramente felicidades por su primer año Gracias En el programa de Arriba de Tucson Que me ha tocado compartir en varios programas con ustedes Siempre es un placer Muchas gracias a los dos Y a toda la producción Ahorita estamos presentando nuestro nuevo proyecto Muy contenta Porque es un proyecto nuevo que tenemos aquí para Tucson Es una revista que se llama Elite Magazine Arizona Es una revista totalmente bilingüe En la cual hablamos mucho Para todo el interés de las personas Tanto sociales Como moda Mundo Familia Educación Orozco Recetas Migración Política Tenemos de todo un poco En esta revista Es un muy buen concepto Y la cual se va a distribuir en todo Arizona Vamos empezando ahorita por todo Tucson Y lo que es el sur de Arizona Y lo que es el sur de Arizona Nogales, Sonora Nogales, Arizona Río Rico Sahuarita Y toda nuestra ciudad Ay que simpatima Felicidades Cuéntame ¿Vas a estar cubriendo eventos? Y poniéndolos en tu revista Exactamente Todo tipo de eventos Como les comenté Sociales Culturales También tenemos todo lo que es en política Ahorita como está todo lo de las votaciones Para el 4 de noviembre Tenemos también eventos como De todo el interés de migración Muy actualizada Así es Es algo que vamos a poder encontrar aquí en nuestra ciudad de Tucson Algo muy importante Porque ya el público estaba buscando informarse de una manera muy atractiva Y Elite Magazine yo creo que va a ser una excelente opción para ellos Así es Es un muy buen concepto para todos nuestros televidentes Todas nuestras personas, amigos de aquí de Tucson Y aparte es que es una revista totalmente billy Totalmente billy Así que algo muy importante que lo debe de buscar Pues ahora sí va a estar en diferentes departamentos, me imagino Así es Vamos a tratar de distribuirlo en todo lo que es Tucson Y así que aquí estamos para lo que te les ofrez Muchísimas gracias Es un producto de calidad para nuestra gente Para nuestra comunidad, ¿no, Pátima? Así es A ver, cuéntanos ¿Cómo te llama esta chica tan guapa que tenemos por acá que no nos has presentado? Elisa Elisa, y nosotros sabemos que tú eres una modelo Pues muy prestigiada Que has tenido bastantes reconocimientos Y has participado siempre con Pátima Sí Y ahora en este nuevo proyecto de la revista También te vamos a ver ahí participar Modelando o dando consejitos Modelando Ah, muy bien en lo suyo Muy bien, pues muchas felicidades Pátima Muchas gracias Pues ahora sí, invito a todo el público rápidamente Que pues estén en contacto con tu revista Claro que sí nos pueden buscar en nuestra página En Facebook, Elite Magazine Arizona Ahí los esperamos Muchísimas gracias Pátima y Elisa Por acompañarnos en este su programa aniversario Y qué les parece si nosotros continuamos con más de este gran festejo El primer añito de Arriba Tucson Mi gente bella de Tucson Estamos de fiesta, estamos de aniversario Nuestro primer añito de Arriba Tucson Así es, y estamos festejándolo con ustedes Con grandes invitados muy especiales Y en esta ocasión llegan dos chicas guapísimas Ella es Patricia e Isis Que vienen a su programa de Arriba Tucson Ellas nos visitan de Sports Bus Haircuts Bienvenidas chicas Muchísimas gracias por acompañarnos Y se les nota que son estilistas Porque vienen guapísimas Radiantes Hola Hola, ¿cómo estás Patricia? Les invito a que nos pongamos coma Isis, bienvenida Chicas, gracias por acompañarnos en este su programa de aniversario Donde sabemos que ustedes en Sports Bus Tienen bastantes servicios muy buenos Y para toda la familia, cuéntanos un poquito más Sí, ofrecemos todos los servicios Le cortamos a mujeres, a hombres, a niños Colores Depilaciones De todo un poco Es un salón muy completo Sí, es un salón muy completo Pero yo sé que ustedes se caracterizan Porque no son como cualquier otro salón Ustedes tienen entretenimiento Tanto para adultos Como para los pequeños Que no se dejan cortarse el cabello Así es Tenemos un carrito Donde se pueden sentar los niños Para que ¿Te diviertas? Para que se diviertan Que se distraigan Porque a muchos niños pues no les gusta Y tenemos un área para niños también Para que jueguen por mientras que los papás se cortan el cabello Eso es algo muy bueno Porque ya ves que muchas veces las mamás van solas con los niños Y no saben qué hacer Y pues para eso ustedes se caracterizan Y se pintan solas Porque pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo Y atender a toda la familia Isis, cuéntanos un poquito más acerca de la experiencia Que pueden convivir ahí todas las familias de Tucson Pues somos como familia Todos somos muy buena gente Desde Ahí los van a atender de maravilla Sí Me decías que tienen pantallas en cada una de las estaciones Para que las personas se entretengan más Qué divertido Podemos cambiar a cualquier canal que ustedes quieran Los niños le ponemos Caricaturas A los hombres le ponemos deportes Si eso quieren mirar Las mujeres las novelas, claro Y para todas las madres de familia Que siempre estamos tratando de economizar Yo sé que ustedes tienen Aparte de ofrecer un buen servicio Un buenos precios Sí, tenemos muy buenos precios Y ahorita tenemos un especial Que es el 2x20 Entonces son dos cortes por 20 dólares Entonces está muy padre El especial ahorita que estamos ofreciendo Aprovechen, aprovechen Si lo venden arriba a Tucson Vayan y díganle a nuestras amigas Que tienen el especial de 2x20 Y que la quieren aprovechar, ¿verdad? Claro que sí Amigas, y ahora qué les parece Y continuamos con más de nuestro programa especial De aniversario En Arriba a Tucson Gracias Patricia, gracias Citi Gracias Mírame, mírame mi amor 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 Quiero que te invito a bailar y me dices que no Quiero que estás buscando, quiero que no lo tengas yo Quiero que te invito a bailar y me dices que no, que no Quiero para mi mejor sentir tu mejor De nada más saberlo que digo yo Que sabes que yo te quiero, que sabes lo Sabes lo que sabes de corazón, mírame mi amor Sabes lo que quiero, mírame mi amor Jesús es mi deseo, mírame mi amor Jesús es lo que quiero Estás viendo arriba Tucson y seguimos de festejo de aniversario El primer añito de su programa Y encantados de la vida con una gran amiga y maestra Mari Rábago, bienvenida Bienvenida Mari, qué gusto Qué emociones, qué emoción No, no, qué emoción Mil felicidades, de mucho éxito y muchos logros Y hablando de logros, Mari, yo sé que su programa acaba de cumplir un año también, un bebito Empezamos al mismo tiempo Claro, claro Yo quiero, no, ahora me toca entrevistar los amigos Ay Dios, Dios, Dios Voy a cambiarles el papel, qué les parece Qué bárbaro ¿Qué ha sido el logro más importante en este año? El gusto de la gente El gusto de la gente y para ti El conocer al público de Tucson, el convivir con ellos un poquito más a través de la televisión Este medio maravilloso que nos permite estar en contacto Y es un pedacito de información, un poquitito que usted nos regala para estar en sintonía Esto es un uso grandísimo Y es, la verdad que es apasionante esta carrera, yo sé que les va a ir muy bien Me dice esa maestra, soy la veterana ya en este ambiente, de una manera y otra Pero creo yo que todos los días se aprenden y ustedes están haciendo un trabajo maravilloso aquí en Tucson Mil felicidades Gracias Mucho potencial, muy joven y sobre todo tienen esa conexión con el público que es muy difícil de lograr Así que felicidades a ambas, les va a ir de maravilla Yo quiero saber cuál es el reto principal que han tenido en este año Para balancear todo, tú eres mamá, tú todavía no Pero bueno, para balancear todo, que eso es muy importante para todas las mujeres que nos están viendo ahorita En eso estamos de acuerdo con nuestra comunidad porque venimos de mujeres trabajadoras Entonces como bien dice esta Mari, ha sido un reto el compartir con los niños Balancear 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 el trabajo con la familia Y para ti, ¿Y para mí qué sería? Yo creo que el combinar los tiempos para estar con ustedes, el tratar de llevar información importante, que sea algo novedoso para usted que nos está viendo en casita y siempre estar a la vanguardia, siempre estar estudiando y decir, bueno pues esto puede ser un reto, algo que me interese para todo nuestro público, conocerlos un poquito más sobre todo cuando uno no es de aquí en la ciudad de Tucson, es conocerlos y pues eso se agradece Bueno pues gracias por compartir, yo quise tomarme este atrevimiento porque quería felicitarlas a ambas, sé que han hecho un trabajo maravilloso y ustedes, su labor de todos los días es conocer a la gente, hablar de la gente, preguntarles, entrevistarlas Pero yo quería saber de ustedes, ¿Qué ha sido para ustedes este año? Porque la gente se identifica muchísimo con ustedes aquí en Tucson Gracias, muchísimas gracias Mari y ya para despedirnos, no queremos irnos sin invitar también a todo tu público que tanto te quiere, que te vio aquí, que te vio en Arizona Y lean a morir aquí en Tucson también Exactamente, porque tú también estás de manteles largos con un aniversario que próximamente vamos a tener el festejo aquí en la ciudad Ya la vuelta a la esquina, la próxima semana estaremos el día primero de noviembre y esperamos que todos nos acompañen, estaremos en el Pueblo Neighborhood Center Porque no solamente voy a celebrar con mi gente de Phoenix, también aquí de Tucson que tan amablemente me han abierto sus brazos, me han aguantado por tantos años Ahora recibido muy bien a través de nuestro programa con Mari Rávago, aquí en Azteca América, mi casa también Y por supuesto estaremos celebrando de 12 de la media a 4 de la tarde, Pachanga Segura Gracias, qué bueno Muy bien, pues ahí vamos a estar en el festejo del primer aniversario de con Mari Rávago y que sean muchos años más Gracias chicas y muchas felicidades por su primer aniversario Igualmente Mari, muchísimas gracias por la visita y continuamos disfrutando más de su fiesta, nuestra fiesta, la fiesta de ustedes, nuestro aniversario ¡El primer aniversario de Arriba Tucson es traído en parte por TAC Royale! ¡Eso! Estamos disfrutando el aniversario de Arriba Tucson en este su programa especial ¿Y qué les parece si nos ponemos cómodos? Porque ya llegó Ramón Martínez ¡Ea, ea! ¡Ea, Ramón! El buen conocido Ramón A ver, ¿qué nos tienes ahora Ramón? Chicas, hasta que me invitaron, qué bárbaro Ay, qué bárbaro Es que te invitamos nomás porque sabemos que lo que vas a decir le conviene al público Claro, porque sabemos que es de relevancia para nuestra comunidad, a ver, cuéntanos Así es, pues miren, ¿qué les puedo decir? Nuestro cliente TAP Royale, que es un finísimo patrocinador de Azteca por mucho tiempo Está llevando a cabo una promoción muy fuerte en la cual durante este invierno las promociones son las siguientes Habrá un descuento totalmente cada viaje redondo del 20% a todos los estudiantes y a los maestros ¡Wow! ¡Qué bueno! Hay muchos estudiantes de preparatoria, también de carreras del TIMA Que siempre están al pendiente y que se van a, a lo mejor a Sonora, a visitar a su familia, pues especial buenísima Así es Familias que pueden tomar ventana Además de esto, los niños y los seniors ¡Ah, ok! Reciben un 40% de descuento ¡Ah, muy bien! 40, 20 y 40, señores, hay que aprovechar con TAP Royale Fíjate que yo ya he viajado en TAP y me encanta, es muy cómodo Y algo muy importante, podemos ir cargando nuestro celular Ya no son los camiones típicos de antes, ahora es algo súper moderno, súper cómodo Yo también ya tuve la oportunidad de viajar en TAP Royale y es la mejor compañía Y sobre todo, también puedes, cuando haces tu viajecito a Las Vegas Para esa gente que les dé el nervio del avión, que si se cae, que si no se cae, que la inseguridad No se preocupen, TAP Royale te renta el camión completo para esas despedidas de solteras ¡Woo! ¡Me gusta! El entretenimiento no va incluido ¡Ay, de eso nos encargamos nosotros! Pero igual, ellos también proveen todo lo que es el transporte y de vuelta el Wi-Fi Para que, como dijo Paola, para que cargues tu celular, tu laptop y vayas entretenidísimo ¡Wow! Eso es algo buenísimo, hay que aprovechar, señores, solamente las ofertas de TAP Royale Excelente compañía, muchísimas gracias Ramón por estar con nosotros ¡Claro que sí, chicas! Y feliz aniversario ¡Feliz aniversario a ti también! ¡Bien! ¡Dicultando de nuestra fiesta, nuestro cumpleaños! ¡Vámonos! ¡Eh! 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 El primer aniversario de Arriba Tucson es traído en parte por TAP Royale El primer aniversario de Arriba Tucson es traído en parte por Sports Bus Haircut, Southwest Wireless, Gisele's Boutique, TAP Royale y Vivas Caribe Queridos amigos de Arriba Tucson, continuamos con nuestra fiesta Estamos de aniversario y nos da un gusto que lo estén compartiendo junto con nosotros Así es, y qué mejor que una fiesta con una riquísima margarita Pues precisamente nuestros amigos de Marina Tierra, campeones mundiales con la mejor margarita Han llegado a festejar con nosotros en su programa de Arriba Tucson ¡Hola! Bienvenidos Omar, Adrián y Julio, gracias por acompañarnos ¡Qué gusto! Gracias, gracias a ustedes Julio, ¿qué tal? Gracias A ver chicos, cuéntenos acerca de esta riquísima margarita, ustedes que son los campeones mundiales, los expertos Consecutivos Primero te voy a explicar la guitarra, es una broma, no es por el uniforme, nos han estado dando muchas carrillas No somos los panchos, somos los Sanchos de San Carlos Los Sanchos de San Carlos Agárrense mujeres Agárrense mujeres Agárrense la guitarra, la agarramos y ya se nos hizo vicio, vamos a ir ahorita a tocar ahí una serenata aquí a unas calles Pues muchas gracias Ahorita nos van a cantar aquí a nosotros también Así es Cuéntenos, nos traen aquí una delicia Traemos una delicia, una primicia ¿Por qué? Porque esta margarita la estamos estrenando Esta margarita es creación de Marina Terra Como ya sabrán, tenemos tres años consecutivos con el premio a la mejor margarita del mundo en el marco de un evento súper importante aquí en Tucson Que es el Tucson Culinary Festival, que se hace a partir del grupo de Originals, que es un grupo de restauranteros de aquí de Tucson Ellos nos dan la oportunidad en el 2011 de participar con una margarita, la cual fue de chamoy con Jamaica, una delicia Deliciosa, yo he tenido la oportunidad de probarla y la verdad muy merecido el premio Gracias Esperanza, muchas gracias Paula Y este, en el 2012 ganamos con una margarita bicolor, que era mitad tamarindo con mango, la cual también deliciosa y se llevó pues el gusto de todos ahí, Esperanza, a ver, dios, a ver, Carita, Carita, ¿qué onda? ¿Qué tal? Está rico, está deliciosa, muchas felicidades Gracias, pues aquí a todo el equipo Oye, tiene una mezcla de sabores muy eclécticos aquí, a ver, cuéntanos Así es, ese concentrado, ese jarabe lo hace el chef de ahí del hotel, fue creación de ahí del chef Y dura aproximadamente siete horas y se hace con sandía natural, natural de verdad Pruébala, pruébala Unos concentrados, Paula, si quieres te detengo el micrófono, no hay problema Ok, qué rico Para que las conoces un poquito y puedas detenerla, así es Me cambió el micrófono por la margarita, ¿eh? ¿Qué tal? Es la culpa, platícanos el procedimiento de esta margarita, ¿cuánto tiempo lleva aproximadamente realizarla? Escuchamos que toma buen tiempo Son siete horas aproximadamente En preparar el concentrado, concentrado con el cual ya después se licúa con tequila, con algunas otras cosas ahí, con unos secretitos de Marina Terra Y mucho amor, como les digo siempre en los eventos Pues esto es lo mejor para celebrar este aniversario, decirles a todos ustedes, ¡salud! Ahí en casita, ¿y qué les parece? Te agradecemos la presencia de los chicos de Marina Terra Muchísimas gracias Y que vengan muchísimos más premios Gracias a ustedes y muchísimas felicidades Que sea este el primero de 100 años en la tele Gracias, gracias Omar Queremos agradecerle también a nuestro pequeño ejército que tenemos aquí en Azteca, Tocundes, de tráfico Y ahí viene el dúo de verdad ¡Qué rico! Pase nuestro gerente Muchísimas gracias a nuestro público Que usted es nuestro invitado especial sábado con sábado Y a nuestro gerente Rudy, muchísimas gracias Gracias Rudy A Armenta, a Jorge Mordida, mordida A Argentina, a Zairo, a todos muchísimas gracias por su presencia Enhorabuena, que sean muchísimos años más Muchísimas gracias por hacer esto posible Gracias mi gente, estos son ¡Feliz añitos! ¡Feliz añitos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!